A pesar de construir una apariencia de hierro, la lectura atenta de la obra literaria nos puede revelar a un autor hostil, pero de alma tersa. Ricardo Garibay siempre tuvo claro que la vida es una lucha constante y por ello dispuso a sus personajes para enfrentarlos en todos los ámbitos. Poseedor del oído más fino, fue capaz de reproducir la forma de hablar coloquial de los distintos estratos sociales. Fue también un gran maestro del ritmo y de la dosis precisa de acción narrativa. En vida jamás dejó de decir, de escribir, no cerró nunca los ojos ni las orejas, tampoco desdeñó los temores, melancolías y tristezas. Ricardo Garibay es el soberbio y humilde, aquel que consiguió con su desbocada obra el ennoblecimiento de lo vulgar.